Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales Para poder tocar esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes Primero que nada vamos a utilizar un capo y lo vamos a colocar en el traste número 1 Y los acordes que vamos a utilizar solamente son 4 El primero es un do mayor De ahí pasamos a un la menor Posteriormente un fa Y terminamos en un sol Antes de continuar con el tutorial no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like Bien amigos ahora vamos con la parte del rasgueo El que vamos a utilizar en toda la canción está muy fácil Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente 2, 3 Lo único que vamos a hacer con la mano derecha es dar un rasgueo hacia abajo Otro hacia abajo De ahí uno hacia arriba Otro nuevamente hacia abajo Uno más hacia abajo Y cambiamos de acorde Al cambiar de acorde vamos a dar un rasgueo más hacia abajo Al aire Y vuelve a comenzar el rasgueo en el siguiente acorde Prácticamente eso es todo lo que deben saber para poder tocar esta canción Recuerden que en la descripción del video siempre les dejo la liga para que descarguen el pdf Y así practiquen más cómodamente Vamos con una demostración de la canción Y suena así Y no lo encuentro más que pármelo Y no lo encuentro más que pármelo Como un cargo de luces Y se sienten las luces con la sola Y no lo encuentro más que pármelo Y no lo encuentro más que pármelo Buscando recuerdos en donde llorar Y pillas tu rostro, tus ojos, tus labios y rayos Y ve que vas a regresar Amén.